Muy bien chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy en este videito tendremos obviamente a Flores ¿Por qué? Porque bueno, acaba de salir, me parece un personaje súper divertido Pero este personaje tiene un gran counter Bueno, de hecho tiene dos, que son tanto Mozi como Mute Lo fácil que es para Mute, literalmente que no hagamos nada Con poner su inhibidor, que encima tiene un montonazo En cualquiera de las entradas al punto no puedo hacer absolutamente nada A no ser que Bruno Thatcher, pero no es el caso compañeros Os voy a dejar con este pedazo de videito Estaremos como todos los días en directo en mi canal de Twitch, Caramelo Verra Baja Ninja Y por supuesto decir que es un canal de variedad Por lo que estaremos jugando a muchas cosas Estaré unos cuantos días jugando R6 muy de seguido Pero luego volveremos a la continuidad de los juegos de variedad Uno de los últimos juegos que jugué, la verdad que me ha parecido bastante chulo Fue Little Nightmare, un juego bastante rocambolesco Sí que es cierto que es muy creepy, pero una historia bastante guapa Se subió el primero ayer, así que lo tendréis para aquí abajo en la descripción Y ya sabéis gente, hashtag RobTo100K en el Caramelo Oscuro, ¿vale? Que en este caso es mi canal de variedad, mi canal secundario Estamos ya en 50.000 suscriptores Y este año me gustaría llegar a los 100.000 Un placer, espero que os encante este videito Y una cosita que quería decir es que hay veces que la cámara se raya ¿Vale? Literalmente la cámara parece ser que está medio bugueada Y se queda como pillada Tengo que ver cómo arreglarlo, pero de momento no sé cómo hacerlo De hecho se me desconfigura Ahora me estáis viendo, creo que bastante blanco Por el tema de no sé, o sea, siempre se me desconfigura el tema de la iluminación Pero bueno, otra cosa también a decir Es que ayer estuve regalando créditos R6 ¿Vale? Ubisoft me dio unos cuantos Y literalmente me puse a repartirlos por vídeos No vais a buscarlos porque ya se han regalado Pero bueno, no os extrañéis Sin varios de los vídeos que hemos subido estos últimos días Hay mensajes míos poniendo unos códigos Pues nada, esos códigos ya están dados Pero simplemente para que vosotros los veréis Un placer Espero que os guste muchísimo este videito Y sin más, nos vemos en el siguiente ¡Adiós! Vale, podemos ir todos juntos, eh Vente con nosotros, eh Pablo Sí, perfecto, vale Que sí, coño, que sí Vale, vamos, ¿no? ¿Dónde queréis ir? Eh, uno en la puerta mismo, a tu derecha, ¿vale? A mi derecha, vale Lo tienes allí, ¿vale? Tiene que salir sí o sí Tiene un spray de la muerte La derecha, ¿no? Aquí la Valkyria, tú Eh, la ventana, vale La Valkyria o la mozzi, no sé qué era Ah, también con el sedas, cabrón Muertos, muertos, muertos Vale, uno contigo Buenísimo ¿Ha muerto o no? No, no, no No tengo balas, lo descargo Aguantame Cubre puerta, ¿vale? Detrás ¿Puedes cubrir puerta? Dos, dos, fuente, dos, fuente El último, ventana El último, ventana Buenísimo Una Vesetas Vesetas, ¿vale? Me he atacado, no me tiro, ¿o qué? Te tengo yo, fuente No te puedo coger de otro Aguanta, aguanta Hasta tira por abajo Sí Estaré contigo, ¿no? No, señor Aguantame No, están pitos, pitos Vale, muertos Buena Buena info, titán Nice Voy a ir por el sedas Pero intentando Esa info es pitos, ¿eh? Bueno, eso ya en roja Estaba ya ahí Bueno, eso ya es night Y de toda la vida Pero bueno Ha sido bueno igualmente O sea, la dirección era buena Si te das cuenta Yo no he ido corriendo No, no He ido apuntando Tranquilamente Es que no pasa esto De un 2 para 5 Te metes en punto ¡Oh! ¡Tío! Pablo, había alguien más contigo en la partida ¿Vale? ¡Dios! No, no me he escuchado Sí, te he escuchado Ah, digo no Que había alguien más contigo O sea, no te has hecho tú el... ¿Vale? No, pero... ¡Oh, que me la he quitado! ¡Dios! ¿Cómo, cómo entro? ¿Cómo abro las bombas, tío? ¡Dios! Tía, ¿alguna vez, Pablo, te ha pasado Que saquen nueva temporada Nuevo personaje Alguien lo coja Y sin decir nada te lo dé? A mí sí Ha pasado, sí O sea, literalmente Lo ha cogido para soltarlo En plan, tío What the fuck ¿A que quería nada más que joder y tal? No, se lo quería Quieres ser buena persona Quieres ser buena onda Esmo, ¿tienes hora? Que si tienes hora Tengo hora, sí Ya te hubiera robado Ya te hubiera robado Lo siento, gente Es que... Es que Latam Parece ser que cuando pides hora Y sacas el teléfono O el reloj O cualquier cosa Te lo roba Sí O sea, ¿te piden la hora en Latam? Aquí mi pueblo Es que por los tontos también Pero... Bueno Bueno, pero aquí en tu pueblo No te piden la hora Para robarte el móvil, ¿sabes? No, te lo roban directamente Claro, ahora no te preguntan A ver, vamos a ver esto Repugazo Lo que, mira el drone ahí Sobre pasa Soy una máquina de matar Soy una máquina de matar Bueno, sí Sí que se nota Estaba probando, gente El tema del cambio de esta moz y tal La alarma y tal Sí que se nota Sí que es como palpitos También, ahora, también Sí Sí, bueno, sí Vale, azules Han puesto alambres Esta gente Lógicamente sabe que hay ¿Están en el mismo sitio? Sí, verdad Sí, está Un pavo en azul Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vale, vamos a jugar un pelín más Más tranquilito Bueno, más tranquilito Lo que hemos hecho antes, ¿no? Sí, no, pero que más concentrado No tanto Mierda, me la ha quitado, tío Vale, sigue el pavo este pavo No voy a empezar a acercarme Es el tachanga, tú, en azules Este pavo hay que cargárselo, eh Están literalmente las escaleras ¿Le podéis pusear? ¿Le puseamos juntos? ¿Escaleras? Vale Está muerto, creo Muerto, muerto, muerto Vale, voy ¿Alguien más? Qué buena Buena esa era Me suena que hubiera alguien más por aquí Vale, pues aguántame y limpio punto, ¿vale? Vamos a meter tranquilamente ahí Que no roten Es que ahora mismo El mayor counter de flores es el mozzi, tío Sí, 100% Y mute para... Y más de lo que te enseñé el otro día, eh El pavo flipado tú Sí Lo has dicho ya, ¿no? Sí, sí, sí Que cuando detonas el drone Es alucinante eso, tío No, no... No, primero, ahí es el plan Sí No pasa nada Es un baitaito Pa' ir por otra lado Sí, sí No, no Que bonita A ver, no puedes porque no te dejas Ya, tío No sé si le pasará a más gente, yo supongo que sí Pero vamos ¿Alguien más gente de los que esté probando todo esto Teniendo el pase comprado, ¿le ha pasado? O sea, ¿os pasa eso? Que no os aparece ni a la hora de seleccionar personajes Bueno, en mi directo estará saliendo Que no sale ni el cuadrado del personaje Como que lo han elegido Sí, que no aparece como el operador Es que es muy raro, tío, es muy raro A ver, esta vez sigue ahí, ¿no? Sí ¿Sabes cómo salí, no? No, no se puede salir Bueno, lo puedes coger Lo coge y ya está, ¿sabes? Vale, truquito para la gente Uy, parece que sí ahí, ¿eh? Truquito para la gente, si se te queda aquí el drone Lo pones luego en una esquina pegada y lo puedes recoger de fuera Efectivamente De momento tienes que estar Pues si esto es para así, pues Pablo, ¿no crees que están cambiando los Ubisoft? Desde que cambiaron la directiva y toda esa vaina Con respecto a hacer Que si no Que si no crees que están cambiando un poco los Ubisoft haciendo cositas Porque ya no duran tanto los errores y tal, tío ¿No te fijas tú en eso? No, no, que no tardan tanto en arreglarlos Ya Es decir, que cambiaron como la forma en hacer las cosas y tal Pero bueno, porque cambiaron de directiva No sé qué cambiaron y tal Mira, caramelo, mira Yo tengo esta arma en la vida de atrás Ah, es verdad Está guapísima Y además con el SZO de ese suena que uff Suena muy, muy bien Dios Madre mía, madre mía Se me ha puesto Lo malo No, para arriba directamente ¿Están en el mismo sitio? Vale, ¿dónde está? No, no, está abajo, está abajo Está abajo, vale, pues va Escúchame, podemos entrar por la bomba Baño cajero Si está abajo Ah, baño cajero Servidor limpio, carmelo Servidor limpio, a tope, a tope Para dentro Dale, dale Vale, tuyo ese Eh, uno custom, vale Espérate, damos un segundo Métele drone, métele drone Vale, damos un segundo ¿Puedes pegar un golpe aquí? Espérate, uno custom Ah, está inhibido, no lo puedo Buenísimo, ha muerto Droneo, vale, aguanta Droneo con el droncito Alguien tirando C4 Uno, uno en bomba pequeña Me lo... Vale, voy a llorar Ojo detrás, que hay un pavo por atrás Vale, rompo tema Goyo STC Mira a ver si te puedes cargar al pavo Que está en... Vale En la bomba pequeña Vale ¿Veis si puedo pasar por todas las mierdas estas? Estoy... ¿Voy contigo? Uy, hay muchos inhibidores Uy, me la he roto Hay muchos inhibidores, tío Tengo miedo con el de atrás Tengo miedo con el de atrás ¿Ese que es el de dentro? Ah, son... Hay cuatro todavía Pensaba que eran muchos menos, tú Vale, aguanta que voy Vente por la ventana ¿Eso qué era? Upa Bueno Uno arriba, ¿vale? Uno en CCTV seguramente ¿Estoy contando a ver si asoma el CCTV? Oh, las putas balas de arma, tío Nada, me está aguantando el CCTV Uy, como buena ratita Que sí, señor Pushar punter, hermano No olvidaros de la valquina Yo me quito la mierda de la cara, tú Vale, que veamos Van a venir a pushar a todos Está en baño, uno metido Te asoma uno, te asoma uno por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Madre mía ¿Dónde me está pillando este el pixel guarro, tú? Hay que atraejar últimamente, tío ¿Qué va? Ah, bueno, no Pensaba que era mucho más guarro Pensaba que era detrás No, no Este no, este no, este no es guarro La valquiría que ha escapado El caso que Diré que te ha visto en cámaras, tío No, me ha visto así Porque he pasado por el paseo Porque no sabía la info de dónde estaban CCTV ¿Y tú qué haces en CCTV esa mujer, tú? Me pensaba yo que estaría por office O por las mismas escaleras azules Ya Y lo peor que no Me ha visto así pasar por el paseo Ya está Pero que se ha quedado ahí toda la ronda, eh Sí Y que no ha pulseado De hecho, la La as estaba por cuadrado libremente Hasta que ya Bueno Vale, no sé con qué ir ¿Tú vas a quemar eso? No, Duncan No sé quién es Duncan Yo voy a pillar más muta ¿Se puede quemar? Aquí Sí, claro El que sea Un gollo Ok, un gollo Me parece Ya se lo pilló Ya se lo pilló Tengo, me pensaba que estaba pillando un pixel más guarro Pero no O sea, estaba para la geberta O sea, que estaba detrás De la mesita Pero no Okidoki Pues a ver esta defenchita No pasa, no pasa Sí, ya Sí, es una rueda Encima estábamos ahí todos quietos Que literalmente Podría haber entrado a punto Directamente Pero claro En ningún momento Ya Luego me he fijado que eran cuatro ¿Sabes, hijo? Cómo hay tanta gente que vive Ya sabes Sí, me ha pasado lo mismo Yo pensaba Pensaba que me hago como cuatro para dos O cosas así, tío Sí, sí No sé He tenido esa sensación Vale, pues Pondré aquí este ¿Quién es el mute? Él es tú Cogele un momento No lo puedes poner ¿En serio? No, ya sabes Las cositas aquí Ah, no Es por el gollo Por el Lesión que hay aquí, tío ¿En serio por él? Sí, tío Está ultra lejos Dale, dale Qué cojones What the fuck Sí, es cojono Pensaba que estaba justo abajo, tío Tío, chales y ya te directes Sí, segundo y medio Aquí hay que proteger Me aguanta tranquilamente Están pesaditos, ¿eh? Sí, no, no Están todos por CTV, ¿vale? Vamos a atacar la CTV ¿Todo en CCTV, tal vez? Coño, que es la copia Los programas, ¿no? Tienen guían entonces ¿No se rompe eso o qué? No, eso no se rompe, tío Vale, tiene cero también Tío, cámara del PAO este, ¿sí? Vale, están en fuente, ¿vale? Oficina, perdón De ir a un office ¿A los míos? Bueno, están todos ahí Ay, no se ha pasado, tío ¿Esa flash dónde? Conmigo, oficina ¿Puedes aguantar? Estoy solo, pero sí Vale, ¿he muerto llena? Sigo teniendo un PAO aquí, tío Esa mierda no se quita, tío Es rompí lo que es Pensaba que se había pasado Se van, se van, se van Sí, sí, sí Vale Se van de aquí Se van para la fuente, yo creo Vale, muerto Grislaw Otra más conmigo, eh Vale, muerto Vale, aguantamos El metal, lo que suena Vale Tenemos, no te preocupes Tenemos ocho y tal, ¿vale? Se pueden romper y tal ¿Está conmigo? ¿Cuánto no? Oficina, sí Vale, quítese cuando rompe Si quieres el coche de ahí No le he cerrado lleno del coche Ahí está conmigo Buenísima Hermano Pensaba que la puerta estaba Estaba abierta, tío ¿Dónde lo pusiste? No, lo había tirado a la puerta Ah Lo había tirado a la puerta Pero la puerta estaba a cero No, volví a cerrarlo Ok, buena rondita, buena rondita No, ahí es que es normal Lleva tres años sin jugar Y dice Pito En plan ¿Cómo? ¿Qué? Van, dice No, eso era caramelo, ¿sabes? ¡Aduanas! Vamos Vamos a baños Bro, que ha sido la bomba Que más se ha cambiado Para que la vea la gente Sí, vamos a baños Sí, sí Eh, voy a pillarme esto Voy a pillarme esto Me voy a subir para arriba Guau, de hecho aquí una mira es Es Guau, una mira Te voy a decir la mira perfecta, hermano De hecho, mira, ponte un ya Eso es Ya Dios, ¿cómo nos penetramos? Tío, es que parece que somos Guau De locos, eh De locos Vale, te voy a decir la mira Que tienes que poner Solamente una He visto una Que es en baño Que es muy buena Vale Para la gente que no sepa Cuando se va a poder comprar a flores Si no tienes el estupremium son dos semanas ¿Vale? Son dos semanas de Que grande es esta bomba Aquí, mira La pones aquí, ¿vale? Pegada de izquierda Y abre la La pared de la izquierda Para que puedas Ver, vale Para que puedas pasar Todo esto chapado Todo chapadito, venga Para vete el El defensas A ver, qué malde Pablo, el murito Sí, nada, viste Aprovecho, Pablo Sí Sí, sí Pero No, ¿lo ves? Eso no ¿De qué será a esta altura? ¿Altura? Es larga, ¿sabes? Eso Eso Guau, lo que Para que no te vean los pies ¿Sabes? Hay que tener cuidado con el Flores, ¿eh? Que no pegue aquí hostias y tal Ya, tío Entra y no joda todo Pero bueno A ver si con eso Puedes intentar evitar algo Vale Mira la billo de De la chica De Kitty, ¿era? Creo No sé, no me acuerdo Pero vamos Que la puso y joder Es buena, mira Sí Va a ser que esto igual Hay que abrirlo, ¿eh? Es mito Bueno, no puedes Vale Esa habría que abrirla Nadie, no te preocupes No puedes pasar Bueno, es verdad Es verdad Si ha besado Hola, qué buena Espada Guau, eso también lo dijo Kitty Qué bueno, ¿eh? Eh, el drone Es posible No Ese es el posible, sí Es posible Allí hay uno Allí hay uno En... Allí, sí Sí, por ejemplo Es que vaya canteada Vale, van arriba, ¿eh? Es lo que tienen que hacer Sí, van arriba Escucha el hambre Con tu pasillo, ¿eh? Vale Hostia, no te descuido Ah, lo que te han quitado Eh, otro ¡Plato! Vale, tenemos uno fuera, ¿vale? Sí, es el flores Esto pesa Arche, ya puedo pegar Eh, otro, no No Errotomía, destia Me han entrado, ¿vale? Muerto uno Uy, va, piñote que me has llevado Buena ¿Aduanas dos? ¿Sue un custo? Vale, dos aduanas ¿Quiere? Vale, sí Yo se te pece ¿Una outside? Duro ahí Eh No 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 Vale, uno por... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No Sí, hay uno en aduanas Aduanas por acá Se asome Esa mira también la había Vete, vete Uy No, ya que estoy ahí no puedo irme Taller Pasillo creo ya, ¿no? Tengo humo táctico, ¿vale? ¿Qué ha tenido ese... ¿Una y llore? ¿A dónde ese humo? Vale ¡Ojo ventana! Esma ventana ¿Hola? No Uy va Había entrado por la ventanita, ¿no? No te decía esa ventana, velón No te decía la ventana De atrás Te decía la ventana de... Ah Claro Ahí, justo Un balazo de C4 Ahí No, no, no No hay No hay No hay Yo también hubiera mir... Hubiera mirado mis ventanas, ¿eh? Para mí esa es ventanilla, tío Es como, ¿sabes? Sí Ah, sí, buena Buena partidita No hay Gracias por ver el video.